que tal manda como estamos saludos bueno pues hoy queremos queremos decirles queremos desearles que el próximo año sea un año de prosperidad paz y amor queremos que todos todos la pasen bien en compañía de todos sus seres queridos un fuerte abrazo y Dios mediante nos estamos viendo próximo dos mil dieciocho un abrazo señores de parte de las delicias de sonido y que el próximo año sea mejor con mayor prosperidad amor y paz